3, go Go, go, fast, next El que sigue, el que sigue, el que sigue 1, 2, 3, go No, rápido 1, otra vez 1, 2, 3, 4, go El que sigue 1, 2, 3, go, 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 go Quick, 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 quick Todos abajo, todos abajo, vámonos Vamos, vamos, vamos Todos abajo 1, 2, 1, 2, 3, go 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 El que sigue, el que sigue No pares, no pares Push, push, push Fuerte El que sigue, el que sigue Todos abajo, todos abajo No la pienses, vámonos, vámonos 1, 2, 3, go Todos abajo, todos abajo Otra vez 1, 2, 3, go No parejito 1, 2, 3, go El que sigue, el que sigue Arriba, arriba, arriba 1, 2, 1, 2, 3, go El que sigue, el que sigue, el que sigue Vamos, 1, 2, 3, go El que sigue, el que sigue Vamos, vamos, vamos Sorry, I fall 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go No, la otra nota Ahora rápido 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go Otra vez 1, 2, 3, go Rápido Y el último 1, 2, 3, go 1, 2, 2, 3, go 2, 3, go 1, 2, 3, go 6, 3, go Muy bien Y el último Gracias.